Atención a esta noticia que dice por qué los cárteles colombianos se alían con el CJNG y el cártel de Sinaloa para el envío de droga a Europa. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Hugo Hacha, experto en el crimen organizado. Buenas noches, don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús, es siempre un placer. ¿Qué está pasando? ¿Los cárteles de la droga se están uniendo? De tal forma que están ya no solo controlando Hispanoamérica o América, sino que desde México, en esa gran alianza, luego están llevando a la droga conjuntamente a Europa y están empezando a controlar la propia Europa, ¿no? Bueno, creo que esta es la crónica de una muerte anunciada, parafraseando a García Márquez, apreciado Jesús, a lo que tú señalas que es la alianza entre los cárteles colombianos, que han visto crecer exponencialmente su capacidad de producción a raíz de las políticas implementadas por la administración de Petro, por la satanización de la aspersión de glifosato y por el haber normalizado algo que en Colombia no existía, que es la implementación de la idea y el concepto de que la producción de coca de alguna forma tiene que ver con un aspecto cultural del pueblo colombiano, algo muy exitoso en el estado plurinacional, controlado por la organización narcotraficante del señor Evo Morales. Aquí lo que manda, apreciado Jesús, es la eficiencia. Horas después de ese reportaje, el diario paraguayo ABC, se reportaba la incautación de una tonelada de cocaína pura en almacenes azucareros en Asunción con destino al puerto de Amberes, en una operación denominada, esto no es una ironía, dulzura, ¿no es cierto? Esto te habla de una industria global, de una industria que claramente ya tiene establecidas, no ya cabeceras de playas, sino estructuras funcionales en Amberes, en Rotterdam, en Cádiz, en todos los puertos importantes, en Liverpool, de una Europa que se convierte ya en un objetivo tan válido e importante para las cadenas de producción financiera del crimen transnacional organizado, como lo son los propios Estados Unidos. Claro, este crimen transnacional no solo está, digamos, tomando el control del narcotráfico, sino también está tomando el control de los gobiernos, porque vemos en países como México, el señor Aldo está más cerca del narco, con su famosa frase, abrazos y no balazos, el señor Petro, ya no digamos, o sea, está, es casi un compinche de ellos, Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, etcétera, Bolivia, vemos que todos esos países ya son parte del crimen transnacional, en España, pues, por ejemplo, hemos visto la actitud del gobierno, pues, eliminando a los grupos de élite y la Guardia Civil en el Estrecho y poco a poco van metiéndose los países, haciendo subversión de esos países y entrando, digamos, en esa alianza del eje del mal. Si cae España, que está más cerca que lejos de caer, pues sería una cabeza de puente muy importante para ese socialismo del siglo XXI, en el crimen transnacional, pues, prácticamente tomar Europa, ¿no? Bueno, apreciado Jesús, yo creo que todo lo que has dicho es absolutamente correcto. Hay dos aristas que yo creo que vale la pena mencionar. Una, el tema del narcotráfico, a donde hay actores a los que no debemos olvidar, por un lado, los servicios de inteligencia de los adversarios más peligrosos de Occidente, China, Irán y Rusia, que se benefician ampliamente del flujo financiero ilícito y lo utilizan, este flujo, para evadir las sanciones que Occidente les pretende imponer, en el caso de Rusia, a raíz de su agresión a Ucrania, en el caso de China, que participa activamente en el ciclo del fentanilo, y en el caso de Irán, al punto de que Hamas y Hezbollah, hoy día, en vez de ser receptores del financiamiento iraní, son facilitadores de la presencia iraní en nuestro hemisferio, me refiero al hemisferio occidental, basados en los pingües negocios y las ganancias que obtienen del narcotráfico, ¿no es cierto? Y el gran facilitador en América Latina tiene nombre, es Cuba, es el régimen de La Habana, que le mueve todas estas circunstancias, todas estas operaciones, que ya no solamente están en el narcotráfico, están en la trata y tráfico de personas. Mientras tú y yo hablamos, oficialmente, el gobierno mexicano anunció, muy campante, de que llegarán 2.700 nuevos galenos, vamos a colocar esto entre comillas, cubanos a México. La señora Sheinbaum lo dijo pocas horas después de salir de su primera reunión de Estado como presidente. Que iban a llegar 2.700 galenos. 2.700 médicos cubanos entran oficialmente a México, aparte de los 1.600 que ya están en el país y que, curiosamente, están en el Estado de Nayarit, lo que demuele un poco la idea de que están allí para ser... Un Estado con una tremenda problemática relativa a lo ilícito y que, de acuerdo al discurso oficial de AMLO, se recibían a estos médicos para solucionar los problemas de los Estados más pobres y con mayor carencia y necesidad médica. En ese sentido, sería más lógico que estuvieran en Quintana Roo, en Yucatán, pero no en Nayarit. ¿En Nayarit qué tenemos? Narcotráfico. Entonces, hay una serie de correlaciones. Pero, por el otro lado, es tráfico y trata de personas. ¿Y por qué tiene que sentir Europa que esto le afecta? Porque en Italia, querido Jesús, hay un contingente de médicos cubanos en régimen de esclavitud. Y porque en Portugal, hasta que este nuevo gobierno que esperamos haga algo al respecto, existía un convenio que tiene a médicos cubanos siendo sometidos a un régimen en el cual, en Europa, en ese Portugal que es miembro de la OTAN, que es miembro de la Unión Europea, se les retuvo para enviar a Cuba el 80% del salario y se les pagaba solo el 20%. ¿Usted se imagina, querido amigo, lo que es eso frente a las leyes europeas y las obligaciones que tienen países como Portugal por ser miembros del Euroespacio y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Es directamente un robo. Eso es una violación de derechos humanos. Exactamente, violación de derechos humanos y esclavitud pura y dura lo que está sucediendo. Pero esos médicos que manda a Cuba ¿son verdaderamente médicos o son agentes al servicio del crimen transnacional? Mire, yo tendría que contestarle todas las opciones. En los contingentes médicos hay médicos que son brutalmente abusados. Dentro de las misiones se registran violaciones, agresiones, extorsiones, todos los crímenes que usted pueda pensar porque están sujetos a la arbitrariedad de, entre comillas, supervisores que son nada más ni nada menos que esbirros de la seguridad del Estado que tienen piedra libre para hacer con esta pobre gente lo que les plazca. Dentro de esos contingentes como lo demostraran las investigaciones por ejemplo del caso del programa Mais Médicos implementado por Dilma Rousseff bajo la guía de la inteligencia cubana y bajo las órdenes de Lula en el Brasil se insertaron agentes de inteligencia a los cuales se hacía posar como médicos pero que se dedicaban a el adoctrinamiento la generación de inestabilidad y a campearse por toda la región como lo revelara muy recientemente reportes de los servicios de inteligencia de la República Argentina después de la elección del señor Millet. En suma todo un esquema que lo que hace es ampliar las capacidades de los adversarios de Occidente con su participación en el narcotráfico y la trata y tráfico de personas los dos delitos más lucrativos y que por el otro lado también exportan violencia e inestabilidad a todos los lugares donde llegan. Pues don Hugo Hacha como siempre un placer tenerle aquí en América Directo y reciba un gran abrazo. Un placer como siempre querido. ¡Gracias!